¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será el querido volver a vivir? La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui When my limba rhythm starts to play Dance with me, make me sway Like the lazy ocean hocks the shore Hold me close, sway me more Like a flower bending in the breeze Bend with me, sway with ease When we dance you have a way with me Stay with me, sway with me Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have that magic technique When we sway I grow weak I can hear the sound of violins Long before it begins Make me free, make me free Make me free last, only you know how Sway me smooth, sway me now ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Dame duro